Buenas tardes, abogada. Entré con Parol de 60 días con mi familia en octubre del 2022. No hice asilo. Tengo miedo de no calificar. ¿Qué me aconseja? Mi niña es diabética tipo 1. Es que esto nos favorece. Yo les recomiendo a las personas que hagan el asilo político cuando tienen realmente un caso de asilo político y si tienen algún temor a que le vayan a negar las residencias, sobre todo también si tienen corte, pero es opcional. Honestamente, si no tienes un asilo muy fuerte, quizás no valga la pena presentar las residencias. Ahora sí les puedo comentar que las razones más comunes que yo veo para negar las residencias son personas que pidieron visas de turistas y mintieron en la visa de turistas, personas que habían tenido orden de deportación anteriormente y simplemente no lo sabían, que tenían una orden de deportación anteriormente. A lo mejor ya habían venido aquí a los Estados Unidos y los habían deportado. Personas que les han negado algún tipo de visa, una petición familiar o una petición o le fueron a una entrevista de petición familiar y le negaron la entrevista porque había algún tipo de fraude matrimonial. Y ya de último y quizás la más obvia, personas que han cometido delitos aquí o fuera de los Estados Unidos. Gracias. Gracias. Gracias.